Hola gente, ¿cómo andan? Cuarto video de Destiny 2, versión de prueba, podríamos decir, no sé cómo llamarlo realmente. Bueno, como vengo diciendo en todos los videos, los links de los anteriores videos, bueno, y de los siguientes, si es que hago más después de este, está en la descripción. También un video de, bueno, de una opinión que había dado de Destiny hace un tiempo, ¿sí? Cuando probé la beta abierta y cuestioné un poco las malas prácticas de Activision con respecto a sus juegos en general, y especialmente enfocándome en este. Y, como vengo diciendo en los demás videos, estoy probando, como digo, en PC, la versión de Destiny 2, la versión de prueba gratis, ¿sí? No sé cómo se llama esto, no sé si en consolas la misma versión, pero en PC al menos podemos probar Destiny, no sé cuáles son las limitaciones de la versión de prueba, pero pronto creo que lo descubriremos. F, para usar la habilidad, ¿bien? F. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Es una especie de transformación. ¿Sí? Súper cargada. Y podemos ir... Recargando nuestra energía. La barra es la de arriba, ¿no? Parece que sí. Sí, la barra es la de arriba. Al interactuar con las... Con las zonas lumínicas estas. Y así podemos abusar de las habilidades. De las habilidades. Es activarla con F. Y luego, clic izquierdo o clic derecho. Para... Hacer ataques. De los copados. Para matar a hordas de enemigos. Muy bien. Qué pena que no se puede jugar todo el tiempo que querramos en tercera persona. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Vamos a buscar más energía para matar a ese bicho. A ver cuánto tiempo tardamos en matarlo con habilidades. Recargado. Recargado. Y ahora... Bicho. Oh. Miren cómo le drenamos vida. Sí, señor. Adiós, bicho. Los niveles de este permitirán conseguir puntos de mejora y desbloquear nuevas habilidades de subclase. El equipamiento de las misiones... Del equipamiento de las misiones. Pulsa F1 para abrir la pantalla del personaje y gastar tu punto de mejora. ¿Qué es esto de acá? Ginete del arco. Subclase del cazador. Fluye como en el rayo. Golpea como en el trueno. Vamos a ver los detalles. Oh, de acuerdo. Punto de mejora. ¿Qué tenemos acá? La granada. Bien, la granada. Esto me gusta. Esto ya lo tengo. Y lo que puedo desbloquear es esto. Con el punto de mejora. Uno de uno. Esquiva. Esquiva para ejecutar una maniobra evasiva. Con mano firme. Esquiva. Esquiva. Recarga tu arma automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Bien, es la B corta, ¿sí? O la V. Si estás mirando esto en España. Entonces... ¡Uh! Y ya está. Se va automáticamente. Entonces con la F... Con la F activo el poder súper loco. Y con la B puedo esquivar. ¿Será que podemos cambiar la nave más adelante? Bueno, igual es una pantalla de carga. O sea, esto es estético como en el caso de... Ya saben qué juego. Plup, plup. Guardianes. Nuevo modo cooperativo y Crisol PvP disponible. Todas las actividades incluidas en la campaña están abiertas ahora de modo cooperativo. Usa la lista de jugadores para invitar a otros guardianes. O unirte a ellos. Habla con Lord Shaxx para... Competir en el Crisol. El Crisol sería como el cónclave del Warframe, supongo. Bien, por fin hay gente. Che. Por fin hay gente. Jugadores. Una lista... La lista muestra a los jugadores cercanos y a tus amigos conectados. Mantén pulsado todo para abrir la carta estelar y ver la lista. Bien. Hay gente hablando. Eso me gusta. Este es nivel 10. Hola. Hola. ¿Querés ser mi amigo? Me está bailando. ¿Cómo se bailaba? Era con... Bailar con Emotion. Es que no sé cómo hacerlo, amigo. La Villa. ¿Cómo puedo bailar? Es importante, supongo yo, en el Destiny bailar. ¿Es con los botones? No, con los botones elijo las armas. ¿Es con los Fs? Vamos a ver en Ajustes. Ajustes. Controles. Asignación de teclas. Gestos. Es con... Es con los... Con las flechas. Ok. Es con las flechas. O sea, que hago esto. Y saludo. Con esto... Qué feo este baile. Super antinatural. Esto es apuntar. Y esto es... Sentarse. Bien. Bien, bien, bien. La misión empieza allá arriba. De acuerdo. Esto es una tienda, supongo. Ah, este es el Lord Shack. Esto es el tema del Crisol. Lo soy. Tú y yo caminamos juntos cuando ardía la torre. No recuerdo. Mmm, sí. La luz ilumina un camino ante nosotros. Y veo muchas batallas en tu futuro en ese camino. Oh, gracias. Un buen hombre. Batallas que solo tú puedes ganar. El Crisol de Lord Shack es el que te preparará. ¿La voz de quién tiene? Me suena conocido. En mi arena, destrozalo. Si te confronta una cazadora, quiebra su espada. Si te habla un hechicero, ahógalo con sus palabras. Solo hay un camino a la victoria, guardián. Nos vemos en el campo de batalla. Nos vemos el Crisol. Shack te da la bienvenida al Crisol. Un torneo que entrena a guardianes a luchar entre sí en una competición amigable. El futuro del Crisol se puso en duda luego de la caída de la ciudad. Pero Shack está convencido de que se necesita ahora más que nunca. Completar la partida de que sobra, mejorar tus habilidades contra otros jugadores y ganar recompensas. Bien. Pero ahora no. Vuelve sin percances. Nos haces mucha falta. Vuelve sin percances. Habla conmigo. Bien. Esta señora... Hola. Mira nada más. Sí. Recuperaste tu luz. No sé cómo lo hiciste, pero... Me da gusto. Solo seguiré el tutorial. Vamos a necesitar. Hay muchos más supervivientes allá afuera y necesitan nuestra ayuda. Hay que correr la voz para que lleguen a la villa. Envía a un amigo a la zona muerte europea hace unas horas para que instale una red de comunicaciones. Se llama Debrin Key. Es un buen tipo. Tienes buenísima puntería. No le digas que dije eso. Y si le ayudas, lo consideraría un favor personal. De acuerdo. Estoy leyendo un poco. Bien. Entonces, la misión sigue acá. Aceptar. Logro actualizado. Debrin Key. Habla con Debrin en la ZME. Bien. Bien, bien, bien. Estoy viendo esto que ahora puedo comprarlo con el Lumens. Pero no sé qué tal. Hay una... Obtener detalles. A ver si puedo comparar con mi equipamiento. No sé si puedo compararlo de alguna manera con mi equipamiento. O qué. Vamos a... Vamos a ver un poco cómo está esto. Este es mejor. Ahí subo mis puntos un poquito. 21, 22. Tengo el mejor puesto. Me pongo este. No voy a comprar nada por ahora. ¿Puedo vender las cosas viejas? 20, 10. 21. Me quedo con este. ¿Esto qué es? Estandarte del clan. Aún no tienes un estandarte del clan. Aún no tengo un clan para vice de verdad. Bueno. No me importa. Bien. Cuéntame algo. Te cuento. Tengo un canal. Y me está yendo bastante mal. ¿Me podrías... Dar esos bots de los que habla la gente? No creo que a los caídos se interesa debatir contigo. Este está hablando, supongo. Miren sus alitas. Qué mariconera. Bien. Parece que sí hay ciclo de día y noche. Me gusta. Ah, están jugando al fútbol. Hola. ¿A qué juegas? Buen hombre. Vale. Vale. Juguemos. Ah. No, no, no. Uh, fuera. Ah, no. No puede salir fuera. Sí puede salir fuera. Oh, lo siento. Lo siento. No soy buena en el fútbol, eh. Te aviso. Gol. Gol por tu cara. Muy bien, eh. He ganado. Bien. No sé qué hacer. A ver. La misión... La misión comienza con la chica. Ya acepté la misión. Ahora... Debería... Usar TAP, supongo. Irme a la misión. La guerra roja... No, esto es volver a este lugar, pero acá no está la misión. Acá está. La villa. Las afueras de... Supongo que es esto. Quiero ver si me empareja con gente o tengo que ponerme en público manualmente. Ese tipo de cosas. Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que lo estoy haciendo bien. ¿Qué me parece a esta hora el juego? Entretenido. Entretenido. No puedo dejar de pensar de que me estoy perdiendo la mitad de la historia porque me hablan como que me conocen. Pero a ver si con el transcurrir de las misiones me dan suficiente información como para entender un poco más del mundo que ya... De la parte del mundo que ya se explicó en el otro juego, ¿sí? ¿What? Pero... Oh, ok. Bueno, lo estoy entendiendo. O sea, a ver. Este lugar es la villa. Este lugar es donde yo estoy ahora. Entonces el tipito me marca donde yo estoy. ¿Qué es esto? Exploro el infinito y descubro los secretos de la... ¿Dónde está la misión? La tierra. Yo estoy en la luna ahora mismo. Estoy en la luna ahora mismo. ¿Qué onda? La villa está en la luna. ¿Una tan nueva temporada de comienzo de la... Bueno. Mapa. Mapa no disponible. ¿Hay mundos abiertos en este... En este juego o no? Vamos acá a ver. Lodazar. El barranco. Base. Atillaría. Isla sumergida. Bosque oscuro. Parece que sí, ¿eh? Acá está Debrin. Vamos. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Es una muerte europea. Iniciar. Ahora sí. Oh, oh, oh. Hoy parece que el micrófono está activado. Voy a desactivarlo en cuanto entre. Que si está activado automáticamente va a haber gente quejándose que estoy hablando y hablando. Si es que me pone con gente. Vamos a ayudar a Kebrin. Quiero zonas abiertas. Quiero zonas abiertas. Por favor. Uy. Nuestra parte siempre va medio lento. No te confíes solo porque ya tienes tus poderes. Ok. La zona muerte europea es Rude, en especial la antigua ciudad. Ten en cuenta que los refugiados de la ciudad llevan una vida muy difícil. Si quieres ayudarlos, encuentra a Debrin Key. Mi objetivo entonces es encontrar a Debrin Key. Carga. Carga. Por suerte solo las cinemáticas van mal. Hasta ahora el resto va bastante fluido, que es lo importante. Son las cuatro de la mañana. ¿Qué pretende usted de mí? Bien, aquí estoy. Hay gente luchando ya. Voy a... A ver. Configuración. Vamos a sacar el tema del sonido. Volumen del chat. Volumen del chat. No sé a qué se refiere, pero voy a bajar a nada. Música. Chat de voz. Sí por defecto. No. No, gracias. No quiero chat de voz. Pulsar para hablar. Uy, está desactivado por defecto. O sea que todo el tiempo me están escuchando. Canal de voz del equipo. Acceder manualmente. Supongo que ahí ya no molesto. No hay un aceptar. O sea que yo simplemente le doy así y ya está. O sea, ahora mismo no estoy molestando a nadie si hablo. No hay configuración. Quiero comprobarlo. Bien. Tengo desactivado el chat de voz entonces. Vamos a explorar un poco este lugar a ver qué onda. Tenemos una presa. Uy, gente mala. Y naves que aparecen. El nivel acá varía, supongo. Oh, ok, ok. El nivel varía. Me parece que... Potencia recomendada 60. Ah. Potencia recomendada 60. Son nivel muy, muy alto. Porque mi potencia es 20. Ok. Está bien que lo digan, eh. Ok. Vámonos. A ver, gente acá. Una hundicia. Oh, Dios. Me siguen. Bien. Bien. Bien, la misión está ya. Así que vamos a intentar avanzar. Vamos a ignorar a esta gente. Voy a agarrar esto. Ignoramos a esta gente e intentamos avanzar. ¿Me van a seguir? Parece que no. El señor está acá arriba. ¿Ya podemos hacer lo del jetpack o no todavía? Hola. Oh, Devlin. Estás ahí. Hablemos. Objeto de la misión. Ok. El octavo a tu servicio. Milicia ciudadana. De cuando había ciudad. Ahora estoy al servicio de mi querida amiga Suraya Hawthorne. Primer punto del día. Contactar a otros refugiados y hablarles de la villa. Es decir, construir una red de comunicaciones. La verdad es que los caídos no me la ponen fácil. A pesar de mi excelente puntería. La verdad es que puedes solo. He visto a los guardianes en acción. Y no dudo que puedas hacerlo. Creo que... Me están dando el lumen ese por nada. Está subiendo. Bien. Ha estado trabajando. Bla, bla, bla. Averiga más sobre la ZME. Al completar la operación una nueva frontera. Y me dan esto. Cácara. Cácara. Cácara del espectro. Nivel 1 requerido. Bien. Es como una skin. Y la puedo colocar después. Recompensa de la facción. Completa patrulla de eventos. Bla, 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 bla. Bien. Equipamiento. Y esto es lo que él me da. Nuevas operaciones disponibles. Hola. A ver. Quiero bajar de manera épica. Sí, ya hay jetpack. Quería sacarme la duda. Deja de ver. Esto es lo que me dice así. Bien. A ver. Voy a seguir el cosito este. Una nueva frontera. Uy. Se me salió hongo. Exploro la zona muerta europea mientras Debrin presenta apoyo desde la iglesia. Iniciar operación. Comencemos. Hay un estandarte en la planta baja. Sí. Échale un vistazo, ¿sí? De acuerdo. Es este. Investigar. Este es un sello de una casa de los caídos. Sí. Pero no lo reconozco. Ni yo. Antes de tu aventura cerca del fragmento, los caídos estaban haciéndose los valientes aquí. Pero la mayoría huyeron cuando apareciste con tu luz restaurada. Ambos necesitamos provisiones para ponernos en marcha. Fíjate a ver si puedes encontrar un alijo en uno de los edificios cercanos. Perfecto. Nuevo objetivo. Saquea el cofre de la región. Te parece a Killzone creo que es, ¿no? Los bichos estos que tienen. El juego este de play que tienen. Ustedes me entienden. Bien. Alijos. Me va a marcar dónde está. O. Uy. Un momento que me disparan. Uy. Bueno. Mantén pulsado TAB para abrir el mapa del destino que hay. TAB. Y. Yo estoy acá. Bien. Bien. ¿Qué es esto? Evento público cercano. Oh. Ok. Es por tiempo. Saquea el cofre de la región. Vamos a hacer esto. Duerme. No existo. Oh. Oh. ¿Te han medido mi granada o no? Sí. Uy. Ya tengo la habilidad. Voy a zafar de estos. Bueno. De acá salen. Como no me gusta esta cortina. No me gusta. Se vea súper feo. Alijo number one. Oh. Muy bien hecho. Para sobrevivir tenemos que aprovechar cada oportunidad. Bien. Mantén los ojos abiertos por más provisiones en tierras salvajes. De acuerdo. Y hablando de tierras salvajes. Ahí hay un símbolo en el muro de la iglesia. Échale un vistazo. Un símbolo. Nuevo objetivo. Explorar la iglesia. Y ignorar a esta gente. Vamos a explorar la iglesia. ¿Qué me dieron? Por cierto. Voy a mirarlo así rápidamente. No sé. No leí lo que era. Ah. Ya podemos cambiar la skin del tipo este. Qué manera de darme moneditas de estas. Sé que realmente es. ¿De dónde salió este símbolo? Creo que tus cazadores de la ciudad deben haberlos puesto en distintos lugares de la región mientras estaban explorando. Creo que los usaron para marcar cosas especiales o peligrosas. O ambas. Vamos a comprobarlo. De acuerdo. Donde hay este símbolo entonces es... Cosas especiales o peligrosas. ¿Vamos a buscar más de ese símbolo? Ok. ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? A ver. Un momento que... Me está marcando algo en el radar arriba. Pero parece que es el propio símbolo. Me parece que... Ah. Es esto, ¿no? Ok. Es esto. ¿Si puedo sacar una escopeta? La historia de esta región es fascinante. Creo que los túneles y cuevas como en la que estás ahorita se extienden a lo largo de toda la zona muerta europea. ¿Qué carajo? ¿Dónde estás ahorita? ¿Quién sabe lo que has echado ahí abajo? Tengan cuidado. ¿Dónde estás ahorita? Me mató. Bien. Por acá no hay nada. Autrio, suena muerta. ¡Hola! Vengo a matarlos. Yo también tengo de eso, ¿no? Te aviso. Mira. Te lo dije. Es un vidrio... Inrompible. No me estoy perdiendo de nada. No. Vamos. Supongo que le tengo que abrir esto. Ah, por acá. ¿A qué nivel estamos, eh? Estamos en el nivel más primario, imagino. A ver, un momento. Mejor así. Bien. Eso explota, ¿eh? Música épica. Ahí está el malo malote. A ver. Podríamos intentar hacer la cosa esa para esquivar, ¿no? No. 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 Acabo de quitarle un código clave a ese capitán. Creo que puedo abrir su alijo de provisiones. Oh. Me he dañado. No. 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 Mirad un poco, veinte. Bueno, pero estos son como daños de estados. ¿What? Treinta y seis. Diez. Voy subiendo. Veinte. ¿What? Bien, ya tengo mucha de esta monedita. Después vamos a ver si compramos algo. A ver. Acá está la granada explosiva. Asignada a Q. Podemos, a ver, pulsar esto. Y esto, granada saltarina. ¿Podemos cambiarla cuando queramos? Sí, perfecto. Vamos a dejar esta, que era la que teníamos al principio. Y vamos. Mantén para abrir la carta estelar. ¿Por qué? Hay viajes rápidos, supongo. Es por eso. No, esto es para señalar. Perfecto. ¿Y esto? El evento público. Sí, veo rápidamente a bla, bla, bla. Si le doy acá, hago un viaje rápido. Ok. No me gusta este tipo de cosas, pero está ahí. Voy a probar, a ver. Me va a llevar, supongo, al primer... O sea, al respawn del principio. Frente de la iglesia. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Oh, ¿qué es esto? Oh, momento, que este es grosso. Parece que no es buena idea enfrentarme a este señor. A ver si puedo. Veinticinco. ¿Puedo ayudar a este buen hombre? Está huyendo, ¿eh? Está huyendo. Está buscando... Refugio o aliados. Parece que nos está llevando una trampa. ¡Ah, muy bien! No quiero morir. Me rajo. No quiero morir por codicioso. Parece que son de un nivel que no... No deberíamos enfrentarnos acá. Chaleco. El momento que acá me marca esto... ¿Todavía hay algo para mí acá? Parece que no, ¿eh? ¿Por qué me marca? Bien. Iba a ver el estandarte. Uy, momento. Que acá marcaron de que acá hay algo copado. O peligroso, como dijeron ellos. Lo vamos a ver en el siguiente video. Quiero ver el estandarte este. ¿Por qué está ahí? Convocar a la bandera. Evento público cercano. ¿Qué es esto de convocar a la bandera? ¿Qué quieres decirme? El amigo está debilitado y se va a tener retirada. ¿Es esto de acá? Mirá. Mirá. Estoy sacando loot gratis. Bueno, alijos. Me dijo el tipo de que iba a haber alijos por ahí repartidos. Así que... Así que bien. 31 minutos, ¿eh? Lo vamos a dejar por acá. Este es el cuarto ya video de... Del Destiny, che. Del Destiny 2. Vamos a... Voy a dormir porque son como las 5 de la mañana. Pero vamos a ver si traemos más videos. Quiero... Sobre todo, quiero... No voy a estar jugándome... Jugando... Grabando todo lo que... Lo que juego, ¿sí? Quiero ver cuál es el límite de la versión gratuita de Destiny 2. ¿Ok? Porque evidentemente con gente puedo jugar. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres contarme? Parece que los caídos piensan traer un taladro para minar lumen. Vigila bien el terreno. Bien, pero lo haré... Lo haré después. Nos vemos, señores.